Chicos, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver cómo Adama Traoré se acerca al FC Barcelona y lo último sobre el futuro de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver qué plan tiene Ronald Koeman para el partido contra el Atlético de Madrid. A falta del regreso de los jugadores internacionales después del parón de selecciones, el virus FIFA no ha castigado en gran medida al Barcelona. Además de la lesión del esguince en la rodilla izquierda de Sergio Busquets, por ahora el club azulgrana no se ha visto afectado de otras lesiones. Sin embargo, con la baja por cuatro meses de Ansu Fati tras su operación y la ausencia de Busquets, Ronald Koeman tendrá que diseñar un nuevo equipo para el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid este sábado en el Wanda Metropolitano. Con el regreso al trabajo después del parón de selecciones, el Barcelona tendrá 10 finales antes de que termine el año 2020. La exigencia es máxima para Koeman, considerando que el comienzo de campaña, sobre todo en la Liga, ha sido muy irregular. En nueve jornadas con dos partidos pendientes, el Barcelona se encuentra en la octava posición de la tabla, con nueve puntos menos que el líder de la competición, la Real Sociedad, y seis unidades menos que el próximo rival, el Atlético de Madrid, de Diego Pablo Simeone. En el Wanda Metropolitano, los culés tendrán que ir a por todas ante un equipo que no ha perdido en esta temporada en Liga Santander. Con las bajas de Ansu y Busquets, el entrenador holandés tendrá que incluir en su plan a Miralem Pjanic para sustituir al español en el centro del campo y a Coutinho o Pedri para suplir la falta de Ansu Fati. Será la oportunidad de Pjanic, que hasta el momento ha jugado como titular en dos oportunidades bajo las órdenes de Koeman. Ambos partidos de la Champions League, frente a Ceren Baros y la Juventus, es decir, ha disputado unos 242 minutos de 900 posibles. Si bien es cierto que el Bosnio está en una etapa de adaptación y ha dejado ver su talento y rapidez dentro del campo. En el duel ante la Juventus, por ejemplo, participó activamente en el centro del campo y terminó siendo el jugador más veloz del partido. Aunque Koeman también tiene en el banquillo a Carles Aleñá y Riqui Puig, es poco probable que los elija sobre Pjanic. En la defensa hay pocas dudas. Hasta el momento la pareja de centrales de confianza ha sido Gerard Piqué y Climent Lenglet. Sin embargo, en la banda derecha sí que hay disputa. La irregularidad de Sergi Roberto, sobre todo en su función defensiva, podría darle la oportunidad de oro a Serginho desde ser titular. Aunque Koeman cuenta con muchos jugadores en su línea ofensiva, la baja de Ansu Fati es muy difícil de suplir, principalmente por la energía del jugador y su dinamismo en el campo. La buena noticia es que probablemente Philippe Coutinho vuelva a estar disponible después de superar su lesión. En este escenario, el holandés tendría hasta cuatro opciones para sustituir a Fati. Así, Coutinho, Pedri, Trincao y el jugador del filial Conrad de la Fuente, por su parte de Mbélé, que está recuperando poco a poco su mejor nivel, podría quedarse en el extremo derecho mientras que Leo Messi se posiciona en la media punta y Antoine Griezmann como falso nueve. A Koeman solo le quedará decidir entre Coutinho y Pedri que se disputarán el extremo izquierdo. Por tanto, chicos, así plantea un Ronald Koeman que tendrá pocas sesiones de entrenamiento antes del partido. Vamos a hablar ahora, chicos, del fichaje que está valorando el Barcelona. Estamos hablando ni más ni menos que de Marquinhos. Si hay un futbolista que durante mucho tiempo sonó con fuerza para convertirse en jugador del Barcelona, ese es el brasileño Marquinhos, que ya desde su etapa en la Roma fue relacionado con el conjunto azulgrana, llegando el jugador sudamericano posteriormente a un Paris Saint-Germain, donde se ha convertido con el tiempo en una pieza indiscutible para todos los técnicos que han ido pasando en los últimos años por el Parque de los Príncipes. Marquinhos además ha vivido una reconversión que le permite ser ahora un jugador mucho más polivalente, pudiendo actuar y rendir al máximo nivel, tanto de central como de pivote defensivo, una doble tarea muy valorada a día de hoy entre los grandes europeos, como por ejemplo el ya mencionado Barcelona, que en medio de la campaña presidencial tiene a varios candidatos con el nombre del futbolista brasileño marcado en rojo como uno de los posibles fichajes del Barcelona de cara a la temporada 21-22. La necesidad del Barcelona de encontrar central de garantías a corto plazo y la posibilidad de colocar a Marquinhos como pivote defensivo en algún partido, si esto fuese necesario convierten al jugador del PSG en una pieza muy cotizada entre varios candidatos a la presidencia del club culé en una operación nada sencilla, toda vez que el cuadro francés no tiene la más mínima intención de desprenderse de un jugador clave en todos estos años, porque no podría llegar a valorar una buena oferta económica por un futbolista que quién sabe si finalmente acabará jugando en el Camp Nou, después de varios intentos fallidos por parte de la dirección deportiva azulgrana. Por tanto chicos, aquí dejamos el nombre de Marquinhos como futurible para el Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de otro que está sonando con fuerza sobre todo en las últimas horas, el canterano Adama Traoré. Y es que el jugador del Wolverhampton no deja de sonar para volver a vestir de azulgrana y merengue. El delantero internacional español tiene contrato con los Wolves hasta mediados de 2023, pero considera que ha perdido peso en los planes de Nuno Espíritu Santo. Eso es lo que asegura el diario Gol que se refiere a fuentes cercanas al jugador para poner en duda su continuidad en el conjunto inglés, siendo el Barcelona y el Real Madrid los mejores posicionados para volver a contar con Adama en sus filas. Asegura el citado medio que ha sido el propio extremo derecho de 24 años, el que ha frenado la negociación de su ampliación de contrato, al ver que Daniel Podence y Pedro Neto están por delante en los planes de su entrenador. Además señala que en el club esperaban que a estas alturas Adama ya hubiera firmado la ampliación de su contrato, ya que su relación con Nuno es buena. Tras pasar por la cantera del Barcelona y debutar en el primer equipo, el cotizado delantero se fue a Inglaterra donde todavía se encuentra. Pasó por las filas de Aston Villa y Middlesbrough y aterrizó en los Wolves en la temporada 18-19. En lo que va de curso solo ha sido titular cuatro veces en nueve partidos y todavía no ha podido encontrar portería rival. Por tanto sorprende la situación en el Wolverhampton de una dama traoré, que es un jugador que por tanto suena para volver al Barcelona o incluso para recalar en el Real Madrid. Sí, vamos ahora a hablar chicos de una última noticia sobre el futuro de Messi y es que el futuro del argentino sigue en el aire. Aunque los diferentes aspirantes a la presidencia del Barça confían en retenerle, lo cierto es que el futbolista aún no ha dado síntomas de querer variar su idea de abandonar la entidad al término de su actual contrato. Lógicamente su situación resulta especialmente llamativa para todos aquellos equipos que en algún momento han soñado con su fichaje, entre ellos un Manchester City que además cuenta en sus filas con el técnico que propulsó su carrera, el catalán Pep Guardiola. En estas últimas horas el diario The Sun ha vuelto a aludir al deseo de los Sky Blues de reclutar a la pulga y ha asegurado que sus dirigentes tienen previsto lanzar una ofensiva por el futbolista durante el próximo mercado invernal. En el Etihad Stadium creen que ante la posibilidad de perderle sin ingresar ni un solo euro en verano, los culés valorarán traspasarle por una cantidad asequible unos 50 millones de libras, alrededor de 56 millones de euros. El City considera que la decisión de la UEFA de permitir que los jugadores que cambian de equipo en enero puedan seguir disputando competiciones continentales con sus nuevos clubes también jugaría a su favor, ya que permitiría a Messi mantenerse en la pelea por el título de la Champions League. Por tanto chicos, dejamos aquí la noticia, aquí lo podemos ver en Twitter, en la cuenta de The Sun Football, el Manchester City planea una jugada en enero por Lionel Messi después de una fallida el verano pasado. Por tanto chicos, esta es la exclusiva de The Sun, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!